Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Arkham y este es mi canal y el vuestro también. Bueno, pues os comento, os comento. Hoy he ido a lo que es la feria del cómic aquí de Valencia, que ha estado muy bien y tal y que cual, y digo, mira, ¿sabe lo que te digo? Ya que estoy aquí y tal y que cual, pues voy a comprar unas cajitas de las Megatine 2021, que vienen cosas muy interesantes. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Tres cajitas he cogido para el canal, ¿vale? No es que vaya a ser gran cosa en el aspecto de... ¿Cómo os explicaría yo? En cuestión de que yo vaya a ganar algo, porque realmente no gano nada, simplemente es para que entretenimiento de vosotros. Y vamos a ver qué es lo que contienen estas cajas, ¿vale? A ver, un momentito. A ver. Dos mil latas de antiguas batallas. Bla, bla, bla. Cada lata antigua incluye tres megapaquetes, cada una con 18 cartas. Una rara secreta, prismática. Dos urtas raras, dos súper raras, una rara y doce cartas normales. Pues vamos a ver qué es lo que contiene, porque, oye, por lo que se ve, tres sobres. O sea, nos llevamos tres urtas raras prismáticas, que van a ser tres y tres, seis, nueve cartas urtas raras. Y a ver si tenemos suerte y nos toca, pues, una cross, ¿no? Una cross show, ¿no? Que esa sería la importante, ¿no? O una Zeus. A mí me gustaría que me tocara un Zeus. Porque no la tengo y no estaría mal tampoco que me tocara un Zeus. Y sé de buena tinta que salen cosas muy, muy buenas en este, en esta megalata. Pues nos encontramos, no es como otros sobres, ¿no? Por lo que estoy viendo, antiguamente regalaban unas cartas foil y toda la historia que estaban muy, muy bien. Y esto es lo que contiene lo que es la caja en sí, ¿no? Te des sobres que cuestan unos 20 euros. 20 euros la caja. Y vamos a empezar con la apertura, ¿vale? Con la apertura de esta, de este gran... Vamos a ponerlo... A ver... Mira... Perfecto. Tenemos aquí a Gouki, el Ogdo Carga Poder. Antiguamente los utilizaba bastante a día de hoy con todo lo que ha salido y tal, pues, como que a los Gouki los tengo muy, muy olvidados. A ver, esto por aquí, el Rituar de ahí. No se utiliza, la verdad es que no se utiliza, es una carta que tal. Tiburón de farol. Maldición Kuyikiri. Ejecución del contrato. Madre mía, llevaba un montón de tiempo sin hacer esta clase de vídeos, ¿eh? Artesana del océano profundo. Conozco los decks. Los caballeros fantasma de gravas manchadas. Esta carta es muy buena para los caballeros fantasma. Ya la conocemos la mayoría que estamos jugando a Master Duel porque nos están... Vamos, nos hace rendirnos, pero prácticamente en nada más verla. Voy a ver, hay que tenerla aquí guardadita. Unce y Brigada rugar el abridor de plata. Todos sabemos... Todos los que estamos jugando al Master Duel sabemos de lo que va esta carta y esta carta es muy, muy buena. Vale. Está por aquí. Tenemos también a Bestia Rey Bárbaros. Ni la conocía. No he visto que se juegue mucho por ahí, entonces con lo cual no creo que sea... Chicos, si antes la pido, antes me sale. Si antes la pido, antes me sale. Un Zeus. No la tenía. Ahora sí que estoy contento. ¡Ah, qué contento estoy! Muy, muy buena carta, ¿eh? De verdad. Esta carta... Eh... Hace rendirse al oponente, pero... Pero rapidito, ¿sabes? Es buenísima. La voy a dejar aquí apartada porque está... Estas me la quedo. Todo lo demás lo venderé, pero esta me la quedo. Y tenemos a un Dragon Cell a Seu. Que esta carta también es muy buena. He estado viendo las Dragon Might. Y es muy, muy buena. Yo como no utilizo Dragon Might... Mira, esta carta Caballero del Asalto también la he visto en muchos decks que lo están utilizando mucho últimamente en lo que es el juego Master Duel. Y está muy, muy interesante. Pues eso, en el primer sobre. En el primer sobre, de momento, oye, me ha salido la que yo quería. Así que con lo cual, bastante bien, bastante bien. Nación Dogmática. Mami Murphy. Pez Hoja Sin Vida. Rinosable Aplastante Arrasador. El Escondite en Murphy. Y un Juramento de Brigada. De momento, chicos, el primer sobre... El primer... El primer sobre... Bueno, bueno, eh. Muy, muy bueno. El primero. Porque me ha salido lo que realmente quería. Ya, si saliera algún otro, porque creo que estás a uno. Tampoco es que hace falta tenerlo mucho más. Evidentemente, pues, hay que... Tendría que... Lo tendría que vender. Friadan de los Vientos de Malicia. Mando de Resonador. Gouki Garra de Hierro. Soldado Gaya el Caballero F2. Fusión de I.E. Amor. Salamangranden Cerdoid X. Todo esto no se utiliza. Titanocida. No sé qué es esto. Punto de Aviso. Tierra I.I.I.G.N.E.S.T.E.L. Que esta es para los I.I.G.N.E.S.T.E.L. Muy buena. Esta carta es la caña. Esta carta está muy bien. Se utiliza muchísimo. Agujero Trampa del Sepulturero. Es muy buena. Esta posiblemente también me la quede. Porque me ha gustado mucho el efecto que tiene. Y es muy tocanarices, la verdad. Tenemos a... Guap. Es... Flegrare Erdragón Lunar Reluciente. Bonito diseño. Muy auténtico. El efecto es el siguiente. Lo dejo aquí para que lo leáis. Seguimos. Dragón del Mundo Virtual. León no sé qué. Me he equivocado. Esto va... Lo tengo que dejar. Estigo dejando las cosas más dejadas. Y así no se puede. Vale. Dufenso el Tampero Táctico. Enfrentamiento Dogmatic. En la panita. Infernoble Caballero Maujis. Uno u ocho. Y Xenogitar Banda de Rock. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este sobre no ha sido tan cañero. El otro me ha gustado más. Pero vuelvo a repetir porque he conseguido la carta que quería. Una de las cartas que quería. Y ahora ya. Lo único que más nos faltaría es que nos saliera un Crossroad o algo de eso. Que estaría muy muy bien. Sería prácticamente recuperar dinero. Puesto que tampoco es una carta que realmente me haga mucho. Sinceramente. Habrá gente que me diga que me mate. Pero no. No es una carta que me haga mucho. Dragón de Luz Ignester. Ejecución del contrato. Prima Dona del Océano Profundo. Gaia el Caballero Mágico. He estado jugando este deck. Está muy 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 bien. Tiburón del Zumbido. Lo he visto bastante en Master of Duel. Sombra AI. Inferalmas Nobles Joyesus. Controlador de Gravedad. Esta se utiliza también bastante. Tenemos aquí a un Dogmático. Que ya lo tengo. O sea, lo tengo en mi deck de Cosmo. El cual ya voy a dejar aquí. Tenemos también a Aousa. La encantadora de la tierra innombrable. Inamovible, perdón. Uy, mira. Tenemos aquí a Eclexia. Dogmática la Virtuosa. Muy buena carta. Y no barata precisamente. Porque lo sé de buena tinta. Muy muy bien. Tenemos aquí Ciudad del Mundo Virtual. Kai Wong. Esta se utiliza mucho en lo que son los virtuales. Sueño de Basura. Ira de Kairi Ushin. Getty Murphy. Estos no los he visto yo jugarlos en Master Duel. Es muy raro. Feni Murphy. Inezumi Hanabi. Y Insurrección del Señor Oscuro. Esto en lo que es la primera caja. Han salido cosas bastante bien en todo lo que cabe. La dogmática y toda la historia está bastante bien. Una Eclexia. Sobre todo el Zeus. El Zeus me ha gustado muchísimo. Por lo menos porque ya digo que es una carta que no tenía. Me lo pensaba mucho a la hora de comprarlo. Porque no está precisamente barata. Y vamos a ver el segundo pack. Qué es lo que tiene. El segundo pack. Otras tres sobres más. Y proseguimos. Y proseguimos. Vale. Tenemos a Chili Caballero. Maldición de Cuyikiri. Primadona del Océano Profundo. Esto prácticamente me ha salido antes igual. Excepto este. Resonador Carmesí. Infernoble Caballero Oliver. Renacer de Aizoso. Sabueso Mágico. Transvesora Geonator. Apertura de las Puertas Espirituales. Esta vale bien para lo que son las bestias. Las bestias estas prohibidas. Un Trip the Gate Nervar. Un mundo virtual Leolau. Un Cascadón del Mundo Virtual Jaja. Cuerno de Olifante. Pez Hoja Sin Vida. Mente Irrompible de Asarto. Xenoguitar Banda de Rock. Melfis Felices. Y el Escondite Melfi. Bueno, este sobre tampoco es que haya sido la gran cosa. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver. Como siempre he tenido suerte en una cosa. Pero no creo que tenga la suerte de que me salga un Crossroad. Pero bueno. Gouki Garra de Hierro. Tirador Daruma. Revelación Artigruja. Rainbow Zoo. Golpe T.A.I. Patronus Artigruja. Escuadrón Brillante C. Negra. Kyuubi del Mundo Virtual Shenzhen. Eria la Encantadora del Agua Amable. Fantasma Plañido del Frío de la Luna. No sé si esta carta es tan buena o betosabers. Creo que es una fanta. No, no estoy viendo que sea gran cosa por lo que estoy viendo. Bueno. Castigador Dogmático. Velocirroid Autoturbo. Ha habido Reptor Fin. Ventisca. Juegos de Casa Murphy. Despertar del Poseidón Huggigo Byte. Enfrentamiento Dogmático. Enfrentamiento Dogmático. Y carga a un mundo virtual. Vale, ya nos queda un sobre más tres de la última caja. Y seguimos. Estallido de Enlace. Ubalazo Obsesivo. Gogi Tripas. Mago Proxy F. Artesana del Océano Profundo. Aiku. Punto de Aviso. Otro Caballero del Fantasma de las Guedevas Manchadas. Otro Bestia Rey Bárbaros. Silvienta Nadir. Muy buena carta. Muy, muy buena carta, chicos. Muy buena. Esta me hacía falta. Para mí de que... Para mi deck de... De... De Kozmo. Os lo comenté. Os dije, esta carta es cara. Entonces, con lo cual, paso de comprarla. Tal y que cual. Porque... Porque estaba muy cara. Entonces, con lo cual, mira. Por donde, que ahora me ha salido. Y ya tengo mi deck de Kozmo completito. Así que nos lo guardamos aquí. Y tenemos ya a Silvienta de Nadir. Tenemos a punto de oveja. Pero para qué aquí... ¿Y esta carta? ¿Esta carta ya es vieja? No sepa la que sale ahora. En fin. Pescalus Marincesa. Velociroid Blockroar. La Pudita de Emancipator. Red Time Reviver Emitter. Otro... Otro Melfi. Archidemonio Infernico de la Perdición. Y Cristal de Emancipator. Bueno, este no ha estado mal. Pero porque me ha salido lo que es Silviente de Nadir. Pero lo que es... Lo que es... En cuestión de otras cartas, pues la verdad... A no ser que luego me lleve la sorpresa de que alguna sea muy muy cara o algo de eso. Pero muchas de ellas ya ni las conozco, ¿no? Por eso llevaba mucho tiempo perdido con Yu-Gi-Oh. Hasta que volvió a salir el Master Duel. Me volví a viciar. Y... Y es lo que pasa. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Tenemos los tres últimos sobres que vienen en la última caja. Tres últimos sobres, chicos. A ver, que esto tiene que ser ya, vamos... Los tres sobres tienen que ser la leche. Si no... Mala compra hecha. La verdad, mala compra. Así que vamos a ello. Caza Cascaber. Festival Floreciente. Yeni Artibruja. Gouki El Ogdo Carga Poder Otra Vez. Y Becela Lutea. Tiburón de Faror. Dragón Nectovisión. Sabueso Mágico. Sabueso Mágico. Ariel Naor Sombrañeca. Ya la tenía, pero bueno. Kirin del Mundo Virtual. Bueno. Castigo Dogmático. Dirigada a Sarto Aéreo. Madre mía, que creo que esto no es la gran cosa, ¿eh? Lo que me ha salido en este sobre. Cuerno de Olifante. Juego de Casa Murphy. Señor Oscuro Nergal. Capitán Oliver Infernoble Caballero. Siguiente. No puede ser que en un sobre te salga esa porquería que me ha salido en el anterior, en el último. Es que ha sido malísimo, la verdad. Esperemos que no siga así. Codificado el hablador invertido. Ejecución del contrato. Grana Recibe de Burbujas Marincesa. Fiedad de los Vientos de Malicia. Destrucción Mutua Mascota Asegurada. Gouk y Garra de Hierro. Inferalmas Nobles Wet Claire. Artista Amigo Soldado de Turno. Trip Digate Nerval. Nexus Dogmatic. Otra Eclexia. Joder, si lo llevo a saber no la compro. Fuerza de Magia de Rango Caballeros Fantasma. Cristal Aemancipador Leonito. Resonancia Adamancipador. Bravo Pingüino. Mascota Suerdo Novata. Perialis Emperatriz de las Floraciones. y Sueño de Basura. Último sobre, chicos, por favor. Un poquito de suerte. Un poquito de suerte, hombre. Con lo bien que hemos empezado. Con lo bien que hemos empezado. Y vaya tela. Superviviente de Batalla. Ritual de Ahí. Reynado Rojo. Reynado Rojo. Fiedra de los Vientos de Malicia. Vasilamina Marincesa. Chica Rosa. Retrato Demoníaco. Tortuga Catapurta Artillería. Bestia Rey Bárbaros. Otro Superviviente de Nadir. Un Sombra Ñega Constructor. Pero de verdad. Pero ¿cómo puede ser esto? De verdad. Bueno. Puerta del Mundo Virtual Chuche. Vaya tela. Bueno, en fin. Rinosable Aplastanque Arrasador. Feni Murphy. Despertar del Poseído. Hagi Gobite. Garra de los Caballeros. Fantasma. Asalto Rapaz. Perry Murphy. Y Mascota. Asuerdo Novata. Pues nada, chicos. Eso ha sido todo. Yo lo veo bastante bien. O sea, dentro de lo que acaba me ha salido lo que yo quería. No me ha salido. Evidentemente es que, claro, hay que tener mucha suerte para que te salga lo que es el LAC2 porque es muy difícil de que salgas. Muy difícil. Me ha salido prácticamente lo que yo realmente quería. Que me van a venir muy bien. O sea, por ejemplo, ya te digo, aquí tenemos a Zeus que me hacía falta. Y tenemos también dos sirvientes de Nadir que creo que está a dos. Y me va a venir muy bien en lo que es el deck de... En el deck de Kozmo que tengo. Que tengo montado en Real. Así que, chicos, sin más miramiento, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente... Suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.